Y aquí en la Ciudad de México, esto pasó en el Metro Pantitlán. Estos dos hombres se le fueron con todo a los policías, los sujetos en presunto estado de ebriedad, les lanzaron golpes, patadas e insultos, solo porque los uniformados les pidieron abandonar las instalaciones por su estado inconveniente. Incluso uno de ellos sacó un arma punzocortante. Un policía resultó lesionado por estos hechos. Los agresores ya fueron presentados ante el MP, donde se les encontró además una bolsa de marihuana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.